Yo me encontré una chica muy lucida Desde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo, ya me lancé Me la debía, mi cara a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer En sus encantos me despaché solito Pero Jesús, al final yo me llevé Me dijo, me llamó de quien, y pensé Si era ella o él, le agarré Me lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los pedros son las de que yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejo de querer DJ Afro Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo un lugar de una chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, si era ella o él, le agarré Y otra vez que la agarró Y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los pedros son las de que yo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejo de querer Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, si era ella o él, le agarré Y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Y que le corro, que le corro, que le corro Y que me olvide de ella Bueno de él DJ Afro Su, 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 su Arriba, su DJ Afro Yo me encontré una chica muy lucida Desde que andaba bailando en la discoteca Me la acerté y le dije una guapa Y como un lobo, ya me lancé Me la debía practicar a los burritos Pues ese mango yo me lo quería comer En sus encantos me despaché solito Pero Jesús, al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel Y pensé, si era ella o él Le agarré, y lo comprobé Y me paré, y me eché a correr Con mis amigos, no me la acababa Y lo sabía, y lo comион